Antes de empezar con el video les quiero decir de que si podemos llegar a una meta de 89 likes Yo se los estaría agradeciendo muchísimo porque así les puedo traer muchas más noticias más seguido Hace un par de días que Shoggy Cervantes nos hizo una encuesta por Twitter Y la encuesta decía lo siguiente ¿Cómo se escucha mejor Zulker o este nuevo mod de la 0.9.0 de Minecraft DPSD en japonés? Y nos da tres opciones La primera opción La segunda opción Y la tercera opción Yo que sé, no soy científico Yo que sé, científico No soy científico Yo que sé, científico No soy, yo que sé, científico Bueno, esto para muchos o para otros tal vez no consta nada Pero para mí sí Ya que pues, bueno, ustedes saben que en la 0.9.0 se implementó el Shongar El Sugar, no sé cómo realmente, no sé cómo se pronuncia Pero se implementó en la 0.9.0 de Minecraft DPSD Yo creo que sí fue en la 0.9.0 Pero igual, sí, pues, si me equivoco Estará apareciendo una corrupción por la pantalla Pero, pues, ustedes saben que este mod es una especie de cuadrito en el cual se abre En el cual te ataca La verdad es que no tengo muy bien entendido mucho de qué va este animalito Este animalito o este nuevo mod que posiblemente se implementará en la 0.15.0 Esta es una supuesta teoría ya que, pues, no tenemos ninguna prueba, no tenemos ninguna imagen No tenemos absolutamente nada para comprobarlo Pero tampoco tenemos absolutamente nada para negarlo Yo creo que si nos está preguntando es por una razón Y ustedes saben que en Minecraft DPSD se puede cambiar el idioma Y el idioma creo que también se puede cambiar a japonés Y yo creo que si está preguntando es por algo Ya que si nosotros cambiamos el idioma, cambia radicalmente de todos los idiomas Si lo ponemos en chino, pues, cambia a chino Si lo ponemos en inglés, cambia a inglés Si lo ponemos en alemán La verdad es que creo que tiene muchos, pero muchos idiomas Y realmente cambian en todos los aspectos En todas las cosas Cambian al diferente idioma que lo ponemos Y yo creo que está preguntando por si alguna persona sabe chino O, eh, perdón, japonés Pero, pues, yo creo que realmente de la comunidad Es un, tal vez un 0.1.1 De personas que saben japonés Y creo que, pues, nos está dando algún tipo de spoiler Entonces, chicos, comentenme por la parte de la sección de los comentarios ¿Ustedes creen que el Sugar o el Sugar Será implementado en la 0.15.0? Ya deberías saberlo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla